Música Área de salud celebra semana de la lactancia materna Todos compañeros del área de salud, del centro de salud de Cuyaca y la población general En este día para nosotros es muy importante celebrar actividades de salud preventiva En primer viernes de agosto se celebra todo lo que es relacionado a la pandemia y a la maternidad saludable La primera semana, la semana de la salud y de nuevo al último día de agosto Organizamos las acciones de salud reproductiva Diferentes componentes, atención prenatal, atención en el parto, violencia del cáncer cívico de dormido Trabajamos con todos los diferentes métodos de planificación familiar En este mes se realizan diferentes actividades y una de las más importantes son las jornadas de atención de la mujer En todos los distritos de salud, en todos los puestos y centros de salud En el hospital estamos realizando jornadas de atención a la mujer de manera integral Incluyendo todos los componentes Invitamos a la población en general a que se unan a las fuerzas de la salud reproductiva De salud y que juntos hagamos este mes el fortalecimiento de todos los beneficios A la mujer, al niño, al hombre y a la población en general Dando así seguimiento al cumplimiento de la ventana de dos mil días Y que juntos podemos lograr un producto que es la salud de la población de esta pandemia Gracias a todos y sigamos adelante Gracias a todos ¡Gracias!